No, 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 ni pedo. Quieren hacer uno de tus amigos, güey. Chíguete a la celda que te mate, güey. ¡Me dije, güey! ¡Hey, qué rollo, banda! Bienvenidos a mi canal una vez más. Soy Miguelón y ya de vuelta al 2.0. Esta vez nos encontramos con un invitado, como siempre, Sky. ¿Qué onda? ¿Me extrañaron o cómo? Pues yo creo que sí, güey. Bueno, vamos a estar jugando con un random. Todos los modos de juego y, bueno, a Dark Sky. Vamos. Vamos ya con la primera partida. Nos toca contra Primo Ortiz y Genio. King Sky, dice. Let's go. Sí, sí podemos, sí podemos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Ahora aguanta, 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 aguanta. Ah, el Genio tiene ulti, aguanta. Sí, 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 ya vi. ¡Dios, no, hombre! Somos King Sky, el ripaterra. Lo mataron. Lo mataron. A ver. Oh, lag, lag, un red bar. No mames, güey. No, por ahí, no, por ahí, no, por ahí. ¡No, hombre! Sin liberar, vamos, vamos. Ya, ya tienes oso. Vamos, vamos, vamos. Ahorita que se me acerque el puto Mortis para que lo chingue. Bueno, bueno, bueno. Vamos, culo. Vamos, aquí atrásito del oso, aquí atrásito del oso, güey. ¿Una trick shot? ¿Una trick shot? Uy, 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 uy. Aguanta, 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 aguanta. ¡Uy! ¡No! ¡Casi! Se lo tapó. Ni pedo, ni pedo. Vamos, 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 vamos. Ahí te va, ahí te va. Aguanta, 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 aguanta. ¡No, no, 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 no! ¿Se lo matan? Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. ¡Van a matarme, van a matar! ¡Está metido ese, güey! ¿Te va a matar el Mortis, verdad? ¡No! ¡No, hombre! Bueno, 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 bueno. ¡No, este es muy buena! ¡No! ¡Pinch macaco! Bueno, 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 bueno. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Uy, trick shot, güey! ¡No! ¡Lensco! Eh, por un poquito pensé que sí me la paraba el Primo y que no. Sí, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Voy a brincar, voy a brincar, ya, ya, ya. ¡Eh, ayuda acá! Con el Mortis. No, no, ni peor, ni peor. Acá estoy queriendo el Primo. Dale, 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 no más. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el genio con Super, eh. Aguanta. ¡Uy, qué buena! En la esquinita, güey. Empezamos, vale, empezamos, vale, pero la arreglamos. Mira, el Mortis le quería dar play a game. Dale con... ¿Otra aquí? Se va a obrir así. A ver, me voy a poner a... Me la rifo con el... Y luego ahorita, ¿en qué más? Vamos y me pongo la peni. Va, va, va. Me voy a poner yo la... Vale, pues. Antes de seguir con la siguiente partida, quiero invitarte a que te suscribas al canal, ya que cerca del 70% de los usuarios que ven mis videos no están suscritos. Así que suscríbete si te está gustando este contenido, deja tu buen me gusta y comenta en caso de que quieras más videos así. Vamos, pues, con la siguiente de contra... Está... Bueno, siento que está bien machado. Cambiamos de combo también. Sí, güey. Son macacos, creo, güey. Mmm... Parecen. Este, güey, ¿qué hace? Uy, buena de el poco, güey. Bueno, bueno, bueno. ¡Voy a darle esta bolsa! ¿Qué pedo es este darle? ¡Escleta de dinero! No sé, güey. Mira, mira. Nada más anda girando, güey. ¡Uy, güey! Que se me matan. Muerte, puto. Muerte. ¡Uy, casi, güey! ¡Más, más, 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 más! ¡Refete, refete, refete! ¡Uy! ¡Qué macacos, güey! El Darryl no supo ni qué pedo. Dale, dale, vamos a sacar la de... ...la de gemas, la de gemas. ¡Ah, sorry, sorry! A ver, me pongo la Piper yo. ¿Así? ¡Ah! No, me voy a poner la Tara, ¿sabes? Mejor. ¡Ah, sorry! Ya, el de medio, primero de la tarde, eso después. ¡Oh, antes yo me pongo la Piper! Va, va, va. ¡Halo! Vamos ya con la siguiente partida, lo cambiamos de modo y... ...pues... ...no sé, creo que está bien el matchup, güey. Este poco, no, güey. ¿Para qué jugar es de medio el pedo? Juego de línea. ¡Ah, buena, buena! ¡Gadda! ¡Ese muerto me chica, güey! ¡No! ¿Pues lo mataste también? Sí, ¿verdad? Sí. ¡Ah, buena, güey! ¡De arriba! ¡Dale, buena, güey! Bueno, rompela ahí, rompela ahí, güey. Sí, sí, sí. ¡No, me va a chingar, güey! ¡Ya, vale! ¡No, hombre! ¡Uh, buena! ¡Ven, pinche! ¡Este, güey! ¡Ah, buena! Quiero agarrar a dos, güey. No sé si voy a poder... Este puto, Mortis, no. No deja de cagar el palo. ¡Ya! ¡Ah, buena! ¡Ah, buena! ¡Uy, güey, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Buena, buena! Rómpele ahí, ya, rompele. No, 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 ahorita... Un poco, nada más se lo pasa girando también. Ah, el tiro con Mortis, ¿eh? El tiro con Mortis. Le di dos a la Santi. Vamos a ver que este... Este güey tiene... ¡Uf! Bueno, le hice el ulti por si acaso. ¡Una, dos, tres! ¡Uy, bueno, 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 bueno! ¿Otras dos? ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos otra vez en Gematrope. Vamos a hacer dos partidas en cada modo. Entonces, mira, nos estuvo... ¡Ufo! ¿Qué nombre? ¿Ese era ult? ¿El UFO? ¿Sí? Sí. Creo que sí. Era el de Portrait. ¿Este es Spike? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, güey. ¿Qué pedo línea, güey? ¡Una, dos! ¡Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda, güey! ¡Una! ¡Uf! ¿Este es Spike, qué pedo? No sé, yo me voy para acá, la meta. No, no, este güey... No, no, no... No te me pongas en línea porque ahí está... Arriba está la pena. Me ayudas cuando ocupes el gadget, para... Para aguantar, eh... ¡Ah, órale! ¡Uuuh! Todavía me mataron a mí. ¡Uuuh! Pero bueno, 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 bueno. ¡Uuuh! ¡Qué buena, güey! Estoy ganada ya de mi super. Me falta poquitillo. ¡Para nada! ¡Buena, güey! ¡Me mata el muerto, me mata, me mata, me mata, me mata! Voy, 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 voy pa' abajo, voy pa' abajo, voy pa' abajo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No te lo pongas en mí, oí la pena! Bueno, 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 no más. ¡Ah, este güey, men! Te quito la gema. ¡Aca, acá, acá, la ranita! Vamos a... ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! Voy contra el muerto de acá arriba, güey. ¿La pena? Ahí, ya, viene debajo de mí. Sí, 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 sí. No, viene el muerto no más. Ya, ya, ya. Bueno, ya. ¡Uuuuuh! ¡Qué bueno! El UFO sí, se me hace que era el ult, pero... No sé, la mitad. Vamos ahora... Vamos para... Para Asid. Asidio. Vamos allá con la siguiente partida. Es de... De Asidio. Nos toca... Vas por la... ¡Uuuh! Este baboso que compó el gadget y tú ibas a ir por el... Dale, dale, dale. No, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no. Ni pedo, pues. Ni pedo, güey, ni pedo. Ahí, ¿qué? Tú para agarrar ese, güey. ¡No! ¡Uy, puta puta madre! ¿Voy ver el láser qué? Agárrate ese, güey. Sí, 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 sí. Ya. Contra el otro. ¿Para agarrar ese? Sí, sí, sí. ¿Eso también o qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, agarramos. Bueno. Esa torreta va. ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me matan ahí, sí! Bueno, bueno, vamos. No, 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 hay que quedarnos aquí abajito. Control, ya. ¿Quieres que me jale yo contra la Jackie? No, ni pedo. No chigo. Bueno. ¡Ay, coño! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Me matan, pues. Esa torreta, güey, va. Buena, buena. La Jackie le trae a andar aquí. Sí, sí. La Jackie le trae a andar aquí. ¡Uy, uy, uy! Se rifaron ahí. No tenía que haber entrado, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Ni pedo. ¿Te mataron a ti también? Sí, güey. Pero de todo momento no me puedo acercar, oye, chinga. Sí, sí, sí. Hacer daño no puedo, nomás puedo montarlos. ¿GG? No, casi, casi. A ver, ya tengo un chicle, de todos modos ahí. ¡No, mami! Este, güey. Ah, tienes chicles sobles. Sí, sí, sí. Tíralo, güey, y ahorita le tiras otro. Y ahorita también con ulti me la rimo y me aviento. Va, 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 va. Tíralo el chicle, güey, ya, ahorita ya. Para que cargues otro. Güey, 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 güey. Sí, güey, fui. ¡Tú, me mataron! Perdón. ¡Uy, agarramos el robot! ¡Gira, gira la yaki, güey! Vamos, 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 vamos. ¡Gira, güey, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Uy, no alcancé a tirar mi chicle, pero buena, Let's... ¡Benga! ¿Nosotros pensamos que ya nos iban a ganar? Güey, güey. A ver, vamos a... Uh, esta buena marcha, güey. Voy para la izquierda. Sí, sí, sí. La ganaste tú. Sí, sí, sí. Este cote que trae el güey. Y sigue disparando. F, ¿no? Bueno. Agarra esta yo. No mames, güey. ¿Me agarra eso o no? Buena. Chíguate la güey a la peli. Pedir la revancha. Acá. ¿Si lo defienden? Sí, verdad. Sí, sí, sí. ¿El cult? A ver, ¿se avienta o sí? No se viene a pasar, güey. ¡Ojo con el cult, güey! ¡Vamos, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ala! ¡Ey, hijo estuñito! Yo me quedé atrás haciendo nada. Ya sí, güey. Se la rifó. Hacemos que... Vamos a hacer el cult, güey. Me voy a poner aquí a... No sé. Me pongo yo al cult, güey. Va, va, va. Me voy a poner la shed, güey. Uh, ok. Una... Güey, ¿qué? Hay una caja de teoría por allá. Ya. Acá están a Max. Ya, cargué mucho de mi ulti, eh. Aguanta. Acá viene a Penny. Acá, acá, acá. Pero aguanta, tiene seis, güey. Creo que es el compañero de Max. Sí, 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 es. Está solo. Por allá, por allá... Por allá abajo. Me voy por acá, por acá, por acá. Uh, el coca, aguanta, aguanta. Uh, feo de dos mil. Oh, por el Max. Vamos, güey. Acá está también un chiqui. Vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Acá está un chiqui, un beba, con dos. Uy. No, no, no. Acá está la Penny. Ahí, ¿ya ves? Sí, 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 sí. Ahí están los dos compañeros. Vamos, vamos, vamos. Vente, tengo ulti, vente. Aguanta, aguanta. Va a explotar el mortero. No. Uy, no. Uy, me mataron. Me peló, me peló, me peló. A ver, a ver. Me falta poquito para la ulti, creo. A ver, sorry, sorry. Está bien, eh. Creo que tengo como la mitad, ¿no? Tenía como la mitad, creo. No sé. La guerra, güey, la guerra. Ni pedo. No, hombre. ¿Cuál mitad de ulti? Tengo bien poquito. Sobres. Uh, estaba FK o... Se le fue el pedo. Sí, creo que sí, güey. Dale, 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 dale. Por acá, por acá. No, no, no. Se pela, güey. Aguanta, aquí hay una pura serie, güey. ¡Lo maté, güey! ¡Lo maté, güey! ¡Lo maté, güey! Le tiré gadget a la... A la serie y se tiró a la... Y se tiró a la... Y se tiró a la... Espérame, espérame, espérame. Aguanta. No, no, no lo maté, no lo maté, no lo maté. No, 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 no. No lo voy a matar, no lo voy a matar. Pero no, no, güey. Tiene una compañera que se ve, eh. Pues no te le acerques. No, 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 mi pedo. Quieren hacer uno de tus amigos, güey. Chiquita a la serie que te mate, güey. Le iba a tirar el ulti, pero dije nada. De todos modos, me va a matar. Las cagas de acá arriba. ¿Arriba? ¿Vamos por las de arriba o por las de acá? Mmm... Vamos por acá, adelante. Voy por esta de aquí nomás. Sobre, sobre. Aquí me quedo yo, eh. Aquí en este... No me da el Q, no me da el Q. No me da, no me da, no me da. Ya tengo una idea. Me dio, me dio, me dio. Bueno, 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 bueno. No. Vamos, vamos, vamos. Buena, güey. Vente, vente por acá, vente por acá. ¡Hala! ¡Hala chingada! No, los otros, los otros tienen un buen... Acá está, once, hasta la chingada. A chingarnos los, güey, ni pedo. Sí, 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 sí. Aguanta, 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 aguanta. ¡Ah, se me trabó esta chingadera! Espérate, 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 espérate. Tengo... Me queda una gadget, eh. Ok, 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 ok. Aguanta, que va a venir otra la BB. No, hombre, no me mata, aguanta ahora, aguanta. Me cagaste toda, güey. Sí, 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 sí. Pero no la hacen, no la hacen. Yo quiero cargar un super... Aguanta, aguanta, ahí está la BB. Regreso la BB, güey, aguanta. ¡Ándale, güey! No, 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 no. Ven, 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 ven. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy, bueno, güey! Buenísimo, güey. ¡Ocurrió un problema con la despida, pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta acá abajo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido del canal. De igual manera, muchas gracias, Sky, por acompañarnos en el video. Y en la descripción les dejo todas mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook. Igual por si quieren agregarme y inspectear mis partidas. Al igual que les voy a estar dejando el canal de YouTube de Sky. Y su Twitter para que vayan y los siguen. Sin más que decir, nos vemos y hasta la próxima. ¡Chau, chau! Chau. Chau.